Estas son 10 películas de acción desenfrenada que tienes que ver, cuando en realidad son más de 10, y cada una vale completamente la pena, sumergiéndonos en realidades caóticas e impensables, sobrecargada de batallas colosales y habilidades sobrehumanas con escenas explosivas a todo momento. Quédate, porque las últimas películas no las podrás dejar de ver, y acá abajo te dejo donde ver cada una de estas. Comenzamos. Midway, Batalla en el Pacífico Tras un devastador y sorpresivo ataque de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, en medio de su dolor y frustración, prepararán un letal contraataque, que podría cambiar el rumbo de esta guerra, enfrentándose a su inminente destrucción, frenética y sobrecargada de alucinantes escenas de batalla. No te la puedes perder. Hablemos de Samaritan, en un mundo plagado de violencia, cuando el vigilante más poderoso de la ciudad ya se ha muerto hace más de 20 años atrás. Bueno, no exactamente. En realidad se esconde a plena vista, reservado y solitario, hasta que un niño descubrirá que este superhumano es su vecino, en un momento cuando la ciudad queda al borde del caos, resurgiendo inevitablemente como este letal vigilante. Una película inusual que promete atraparnos con una gran dosis de acción y superpoderes. Calabozos y dragones, honor entre ladrones. En un mundo épico lleno de magia oscura, se desatará el peor mal que el mundo haya visto, cuando un grupo de aventureros robarán algo para alguien que no debían, desatando el caos por completo. Al ser liberado un gran ejército oscuro, pero tendrán solo una oportunidad para repararlo. Llena de peligros, dragones, magia y oscuridad, promete llevarnos por una emocionante travesía de la que no hay salida. Y sí, está basada en el popular juego de rol. Y ahora un bonus. No es una película, pero te aseguro que lo tiene absolutamente todo. Twisted Metal. Tras un devastador suceso, cuando el mundo colapsó por completo, 20 años después, quedó un terrible mundo hostil y post-apocalíptico, donde la civilización se ve obligada a levantar inmensos muros para protegerse, expulsando a aquellos que eran un peligro, quedando ruinas llenas de caos y descontrol. Pero un corredor, encargado de transportar cosas de una ciudad a otra, se embarcará en una peligrosa odisea, por la promesa de una vida mejor. Y sí, quizá no sea la adaptación más fiel al videojuego, pero créeme que promete bastante. El Implacable. Tras haber perdido todo aquello que ama. Un padre, lleno de soledad e impotencia. Tras un devastador atentado en el que perdió a su hija. Buscar a aquellos responsables. Atormentado por su sed de justicia. Irá descubriendo que todo esto va más allá de lo que pensaba. Cruda y desoladora. Una película que debes ver. Te animas a verla. Dime los nombres de la bomba. Junto a los dioses, los dos mundos. Tras morir de forma inesperada, un bombero es transportado al más allá. Un lugar inimaginable. Resguardado por tres protectores, que lo llevarán por una larga travesía. Demostrando si llevó una vida justa, y si es apto para reencarnar nuevamente en la tierra. Atrapante y cautivadora. Una película que debes ver. Hey, y no olvides que acá abajo, te dejo donde ver cada una de estas. Así que deja tu buen like y suscríbete, para ver muchas más recomendaciones igual a estas. Lucha por la libertad. En medio de la guerra. Un hombre harto de tanta injusticia, dolor y sangre, tomará la decisión de desertar. Aunque por ello se ha perseguido incansablemente. Descubriendo que no es el único. Resistiéndose ante el amedrentamiento, y el constante abuso de poder. Y si, ambasaladora e injusta. Esta película combina perfectamente, el dolor y la impotencia de aquellos que sufrieron, pero que dejaron su legado. ¿Te animas a verla? Kandahar, tras provocar una letal destrucción de un reactor nuclear, un agente de la CIA y su traductor serán perseguidos incansablemente, enfrentándose en una angustiosa y peligrosa carrera por su supervivencia, hacia un punto de extracción en Kandahar, entendiendo que nadie vendrá a rescatarlos. La desesperante y lena de emoción te atrapará hasta el final. ¿Te animas a verla? Ambulancia. Cuando un exsoldado se ve envuelto en un riesgoso robo junto a su hermano, nada saldrá como esperaban, viéndose envueltos en una persecución dentro de una ambulancia. Una película con mucha acción desenfrenada, pero dejándonos pensando, ¿cómo no se acabó la maldita gasolina? 13 horas. Cuando un escuadrón de seguridad secreta, tendrá la misión de rescatar las vidas de todo el personal de la embajada de Benghazi, mientras se desata el caos y el peligro inminente de grupos armados en esta ciudad, del que quizá no haya salida. Sofocante y lena de emoción. Una excelente película de acción hasta el final. Bailarina. Tras perder a alguien a quien amaba, lena de dolor buscará vengar su memoria, llevándonos en una cacería, sola y atrapada en la impotencia y lo sombrío de su venganza, de la que no podrá escapar. Despiadada y llena de brutales secuencias de acción, esta película no te la puedes perder. Horizonte profundo. En un día inesperado, se irá desatando el terror con un accidente en una plataforma petrolera en medio del mar, provocando un catástrofe abismal, mientras luchan incansablemente por sobrevivir. Y si, está basada en una historia real, si buscas acción desafrenada y drama, sin duda esto es para ti. ¿Te animas a verla? Alerta extrema. Cuando un avión es alcanzado por un rayo, se enfrentarán a un arriesgado aterrizaje, dándose cuenta que esto solo fue el inicio, al encontrarse en una isla devastada por una guerra, poniendo en peligro a los pasajeros y su tripulación, llena de adrenalina y acción. Esta película te entretendrá a cada momento. Triple Frontera Cuando cinco veteranos se emprenden en una peligrosa misión, sin esperar que nada saldrá como esperaban, y más cuando su codicia los lleve a su propia perdición, haciendo cosas que jamás se imaginaron, teniendo que huir, sabiendo que quizá no haya escapatoria, inesperada, cruda y devastadora a cada momento. No te la puedes perder. El Pacto Tras una inesperada emboscada, un sargento y su intérprete serán los únicos sobrevivientes, teniendo que llevar a su sargento herido por cientos de kilómetros y peligros que están latentes a cada momento, arriesgando así su propia vida para salvarlo. Conmovedor y desesperante, esta película de acción no la podrás dejar de ver. Llegamos al puesto número uno. Sisu En los últimos y angustiantes días de la Segunda Guerra Mundial, tras perder todo lo que tenía, un abrumado y solitario hombre descubrirá una gran cantidad de oro, embarcándose en una despiadada travesía llena de acción descontrolada, teniendo que enfrentarse a desalmados soldados, acompañado de su fiel compañero, llena de venganza y acción. Con una fotografía más que perfecta, esta película te atrapará por completo. Te animas a verla. ¿Qué te parecieron estas películas? Déjame saberlo en los comentarios. Y no olvides dejar tu buen like y suscribirte, para ver más videos como este. Y acá te dejo dos videos con más recomendaciones sobre películas y series. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!